¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para reaccionar a los memes de Discord Parte 13 o 14 o 15 o no sé, o tu jefa Jajajaja, wey, wey Si somos todos, wey, todos, hermano, wey O te pones un pedón, ¿no? Hay diferentes, eh, diferentes personas, ¿no? Que se ponen un pedón a la ver O los que literalmente festejan, se toman unas copitas, wey Y se acuestan a la ver A dormir, wey, así como debe ser una pajita La ver maciza, wey, y a dormir Tranquilo y sereno Me corro Me corro Ah, no mames, ya te di, wey Jajajaja Si te rías, pierdes, wey No puedo parar de reír, ayuda Quería darle un agradecimiento al doctor, el vaginazo Muchísimas gracias, ya me quitó el dolor del pie Y recomendárselo a todos ustedes Eh, ya, ya no me duele el pie Ya Está bien La verga, hermano, no mames, wey Neta, viejo, o sea, en buen pedo, wey Y casi me muero de la risa, wey Casi, wey, la verga, hermano Neta, wey, como que me estaba fallando el corazón No, así, tatatá, wey, no sé O sea, me estaba fallando el corazón por derrigirme tanto, wey Que me hubiera dado un paro cardíaco o algo parecido, wey Ah, huevo, wey Estos videos son god, a la verga Esto es lo que quiero que me manden a la verga Baila, baila Hay que disfrutar, ¿no? Hay que degustar, ¿no? Más que nada, wey Con todo respeto, ¿no? Obviamente, wey Con todo respeto, wey A ver, obviamente esto es falso, ¿no? Pero, pues, aquí se ve esta mamada Eh, está bien, a la verga Ah, chingazo, madre El callado del salón saca, pues, un arma, ¿no? El mundo del salón advirtiendo que el callado está con un arma Ay, Dios mío, me dio cringe, wey Esto me dio, me dio cringe, wey La neta, wey Con todo respeto Pero me dio El calzón cagado Fuchi, fuchi, fuchi El calzón cagado El calzón cagado El calzón cagado Fuchi, fuchi, fuchi El calzón cagado Si, Jesús What the fuck, bro Qué pedo, hermano A ver, este inicio de videos de Rizzi La mamá, wey Es una reverenda Un reverendo mojón, wey Neta, si ha ahogado, wey De los que, los que castan, wey A chingar a su madre Vaya salabierre El dorado El dado El pelado Delado El drogado Enamorado El contagiado No mames Esta mamá Qué O sea, ve a risa, wey Que la gente Que lo ve, wey Y dice A la verga Esto me cago de risa Se lo voy a mandar al Huawei Así que no sé Han cambiado la imagen De la sarquera Ahora están más buenas Me acabo de enamorar Tú qué opinas Cuidadito con lo que dices Que me pongo celoso Qué pedo, wey Qué Soy en la categoría de risa, hermano De risa, viejo No entiendo Esto Qué, qué, qué Qué es esto, wey A chingar a su madre, wey A ver, wey Mira, somos buenos viajeros Del futuro O del pasado O como quieran llamarlo Mira Aquí está, wey Perfecto, hermano Perfecto ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Crítico es sencilla En muchos aspectos Arriesgamos poco Y tenemos poder Sobre aquellos Que ofrecen su trabajo Y su servicio A nuestro juicio Nos esperamos Con las críticas negativas Pero a ver El contexto de esto No lo entiendo O sea, es una fiesta, wey Es una playa O no sé qué pedo Está muy raro, wey No sé qué No sé No entiendo completamente, hermano No lo entiendo, wey Pero pues, bueno La vive un crítico, hermano A ver, mira Es la de Granny, wey Perfecto Vamos a dejarlo ahí ¿Qué es esto? Mamá, me revienta Un palo de escoba En la cabeza A ella ¿De qué película es esta, wey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, wey? ¿Qué? What the fuck? El problema es cuando le digo Que se me quedó La libreta en mi casa, wey Me vale tres hectáreas Cállese a la ver... Jajaja Jajaja ¿Qué pedo, wey? ¿Qué? What the fuck, eh? Hola, Spider-Man Soy el duende verde Santa Claus existe Ya está volviendo De las vacaciones Esto está bueno Esto sí me gustó, hermano Mis compañeros y yo Después de que la profe Preguntara ¿Quién le dijo De la clase que Estara el respawn en casa? No entendí ni verga, hermano A chingar a su madre Mi mamá Tu amigo se ve muy educado Mi amigo cuando agarra confianza Este, yo Realmente yo sí era así, wey O sea, buen pedo Por ejemplo, yo Según esto, ¿no? Que me ven las personas Ya grandes o así, wey Que a veces se me acerca La otra vez se me acercó Una anciana, wey Así con todo respeto, ¿no? Se me acercó una anciana Y dijo Oye, tú eres muy buen niño Y la verga Y que no sé qué Y me empezó a platicar Y la verga O sea, no sé Como que yo siempre he tenido Esa carita de inocente, ¿no, wey? Y soy el que más dice malas palabras, wey En serio Vamos a ver ¿Sí? A la una A las dos Y a las tres ¿Qué vergas, hijo? Esto es cuando aún nos volvamos a ver ¿Sí? ¿Qué dijo? Esto es cuando aún nos volvamos a ver ¿Qué dijo, wey? ¿Sí? A la una A las dos Y a las tres Vamos a hacerlo como Otra vez Güey, qué pedo con la doña, wey No entiendo, wey Qué pedo Qué pedo con la doña, wey What the fuck Bueno, baby God, a la verga Ah, Dios mío, santo, hermano Este filtro Es que no entiendo, hermano ¿Qué es esto, wey? Profesora Los que bailen Les subo la nota un 2% Yo y los pibes Sabiendo que tenemos un 3 La verga, hermano, wey Es que no mames, wey Neta Qué 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 pedo, wey Casi No sé, wey Casi escupo la risa, wey Casi la escupo, hermano Neta Chingale a su madre, wey Ni pedo, hermano Ayer soñé que me estaban besando Ancianas en bikini Y no tenían dentadura Qué rico Ayer soñé que me estaban besando Ancianas en bikini Y no tenían dentadura Qué rico Qué rico Tenía esa risa guardada Desde el 2010 No mames, wey A ver, yo tenía uno más bueno, wey Yo tenía uno más bueno De este de mi apego Lo voy a chavar Lo voy a buscar Porque me dieron ganas De ponerlo a la verga Chau 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 No, wey Así no vas a la verga, amigo Chau 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 Chau